Si hay alguien al que el mismísimo diablo le tenga miedo es al tigre, y es que el demonio podrá ser muy intimidante en Liga MX, pero cuando se topa de frente al equipo regiomontano en instancias finales, simplemente no puede con él. Sucedió un par de veces seguidas desde la instauración de los torneos cortos que el zarpazo del felino fue letal. Primero, en los cuartos de final del clausura 2003, cuando los de la capital mexiquense cayeron por global de 4x3 y les cedieron el paso a los universitarios, en ese entonces, también dirigidos por Ricardo Ferretti. Al medio año siguiente, la dosis la volvió a aplicar el conjunto auriazul, aunque esta vez por un resultado a ida y vuelta de 2x1 y en las semifinales de dicho torneo, que sirvió para que clasificaran a la final. En ambas eliminatorias, el gran verdugo choricero fue el atacante brasileño Cleber, con 4 de los 6 goles marcados. Sin embargo, aplastar al diablo lleva maldición, pues luego de eliminar a los mexiquenses, los tigres perdieron la semifinales de clausura 2003 ante Monterrey y la final del siguiente semestre contra el Pachuca, una situación que el conjunto universitario buscará cambiar si es que eliminan de nuevo al Toluca. Pero del otro lado, José Cardoso también espera que la tercera sea la vencida, y es que ya son tres veces consecutivas que el guaraní lleva a los rojos a la instancia de semifinales, misma que no pudo pasar en los dos últimos torneos ante el América y el León. Ahora, la baja de Juninho de 6 meses, estandarte de la cuarta mejor defensiva del torneo, podría ayudar al milagro. Es la suerte echada al revés para el mismísimo dueño del infierno ante los tigres, que tendrá en la instancia de semifinales del presente torneo la oportunidad de cobrar venganza ante el sublíder general. Y es que cosas del destino, desde hace 18 años, el Toluca ha jugado 10 finales y ha ganado 7 de ellas, amplio dominador y conocedor de liguillas, excepto cuando se le cruza el temido felino.